Hoy invitamos al referendo señor Jura Parroco, don Marcos Adencilia Cabrera, que nos envíe también su tradicional mensaje. Señor Alcalde, señor Presidente de la Comisión de Fiestas de la Asociación de Vecinos, Autoridades, ¿qué les voy a decir, John? Yo creo que fue el día de Santiago. Sí, el día de Santiago se me acercó una señora, así como temblorosa, como muy asustada. Ay, mire, es que me han encargado, usted no se lo diga a nadie porque todavía se presta. Es que me han encargado el pregón de la fiesta de barriera, esa. Y yo para arreglarlo le dije que hacer un pregón es la cosa más difícil del mundo. Yo nunca he hecho ninguno. Yo nunca he hecho ninguno. Es difícil porque implica lo que has hecho en esta noche, ¿no? Pues poner vivencias, poner corazón, poner recuerdos de una vida tan rica y tan fecunda. Yo agradezco haberte conocido más personalmente con motivo de este pregón y que todos nosotros, pues también, todas esas experiencias que has compartido, pues nos ayudan a conocer a una gran persona y a una gran familia y nos ha hecho más amigos, pues mira, ya es una cosita buena. Enhorabuena por ese pregón estupendo, por esa vida y una gran gracia en este año. Y nada, por mi parte, pues, a la comisión de fiestas, como siempre, agradecerles los esfuerzos grandes que hay que hacer cada año, pues para sacar adelante, para que todos podamos disfrutar, para que podamos, pues, esos actos programados. Las fiestas se hacen con infinidad de detalles, de cosas de las que hay que estar pendientes. Es un trabajo grande que les agradezco en nombre de todos. A todos los vecinos, a todos los que vivimos, a todos los que nos visiten en estos días, pues animarles a participar en todos los actos de la fiesta. Son actos preparados con mucho cariño por la comisión de fiestas, con mucha ilusión, y merecen que disfrutemos de ellos y que disfrutemos los unos de los otros. Especialmente a los actos religiosos, como ya nos ha invitado la pregonera, a la ofrenda, pues, que nos vayamos organizando, bien por calles, por colectivos, pues, como quieran, para depositar ese día de la ofrenda a los pies de nuestra madre esos alimentos que representan también toda nuestra vida y que ayudarán a otras personas que lo están pasando mal, a personas que pasan por situaciones difíciles. Asimismo, pues, a festejar el día principal de la fiesta, celebrar nuestra fe, la celebración de la Eucaristía, y después la procesión por las calles del barrio. Pues, en estos días tan intensos, aunque no proceden en un acto que no es religioso, a la Virgen de los Desamparados vamos a la Madre de Jesús, a la Madre Nuestra, les invito a ponernos en pie y decirle una bendadía, pues, por todas esas personas del municipio de Tejeda que lo están pasando mal en este momento, por todos los que están trabajando y arriesgando la vida, pues, por todas esas situaciones que nos tienen el corazón un poco encogido en esta tarde. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues, que pasemos unas felices fiestas, que disfrutemos de ver a todos, ¡Viva la Virgen de los Desamparados! 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 Aprovecho para felicitar a don Fernando Rodríguez Suárez por su artículo y análisis en el programa de las fiestas y a cuantas personas colaboran cada año en la decoración de este magnífico escenario que dirige también Fernando a los señores de la iluminación, la megafonía que ha estado sonando de fondo, ahora nube gris. Los hombres pasan, pero sus obras quedan. Y por ella le recordaremos siempre si hay una persona querida, valorada y representa a los bargalenses y es reconocida también en nuestro municipio y nuestra comarca es don José María Rodríguez Quintana presidente de la Asociación de Vecinos Amagro de Barrial y de la Comisión de Fiestas. Ha dado su vida por este barrio y en las peores circunstancias y con dificultades por su enfermedad siempre ha estado ahí. Yo recuerdo incluso en una ocasión estando internado en el hospital había hecho una grabación y aquí la ofrecíamos en aquella noche y con emoción la seguimos recordando. Como en años anteriores voy a acercarle este micrófono para que él exprese con palabras sus sentimientos y que estoy seguro vamos a compartir la mayoría de los que estamos aquí en esta noche al que diría que posiblemente es el decano presidente de las representaciones vecinales de Canarias 44, 45 años de servicio y voy a nacer por el pueblo de Barrial. Estamos deseosos de escuchar su tradicional mensaje. Entrañable, amigo, honorable, respetado, valorado y querido presidente don José Rodríguez Quintana Te acerco ya el micrófono y estamos deseosos de escuchar tu mensaje. Muy buena noche. Señor alcalde señores concejales queridos compañeros de movimiento vecinal tanto movimiento vecinal sino también lo deportivo porque aquí hay también miembros de otras asociaciones querida pregonera señor cura de Barrial don Marta queridos medios de comunicación a todos muy buenas noches de nuevo. En primer lugar voy a felicitar a la pregonera a doña Elsa por ese hermoso pregon que ha pronunciado y así le da la bienvenida a la fiesta de Barrial del 2019. Hoy le voy a hablar un poco de esta fiesta gracias a la fiesta de Barrial donde hoy lo encontramos este complejo de 9200 metros cuadrados se le debe agradecer a la comisión de fiesta y usted me dirá ¿por qué? Porque en 1975 un 3 de mayo se reúne la comisión de fiesta de Barrial en un garaje en la calle Agustín de Pineda precisamente en la casa de don Manuel Cabrera Cabrera donde él tenía allí estaba haciendo la segunda planta pero abajo tenía tres cabritas y los tíos que no había problema para reunirlos en dicho en dicho baraje. Desde ahí partió el movimiento de este barrio. En primer lugar esa comisión de fiesta cambió el día de la fiesta de Barrial Barrial celebraba la fiesta el 18 de julio una fecha maldita para todos los españoles era donde hermano contra hermano fueron a la guerra civil y se cambió para la última semana de agosto así que esa comisión de fiesta el primer punto que hizo fue esa comisión de fiesta siguió trabajando las fiestas se hacían en el reto de Casa Parata en la escuela de Don Álvaro también se celebraba la fiesta y en la escuela de Doña Rosario se celebraba la misa esto es lo que había aquí en Barrio por esa misma comisión en 1977 el 1 de noviembre de noviembre una asociación de vecinos porque antiguamente no se podía formar una asociación de fiesta cualquier asociación y entonces pues el 1 de noviembre de 1977 se hace una promotora para formar la asociación de vecinos a lo largo de cinco meses se viene rechazada del gobierno civil que era donde se presentaba antes el registro porque no había otra cosa y viene denegada porque en Las Palmas precisamente en el Parque Santemo había una una asociación que llevaba el nombre de la asociación de vecinos Nuestra Señora de Lote San Paraguero y como había una había que buscar otro nombre otra nueva reunión y se acordó por una unidad que la asociación de vecinos se llamaba Asociación de Vecinos Amar ese fue el principio de la asociación de vecinos esa misma asociación rápidamente alquiló un garaje aquí en nuestro barrio que pagamos tres mil pesetas de aquellos tiempos y ahí donde se hacía toda la actividad en la fiesta en la calle y desde ahí partió por eso digo que esta este complejo que tenemos aquí en Barriá partió desde esa comisión de fiesta esos mismos miembros formaron la asociación de vecinos y así comenzó todo incluso tengo que decir aquí hay muchas familias que abandonaron la familia para lo que ustedes están hechos y una de las cosas que esa directiva hizo a finales de 1982 ya estaba la primera planta de esta asociación terminada había que seguir para techar la segunda y el último techo de la iglesia pues aquí tuvimos que buscar dinero y como se buscaba entonces un empresario nos dijo ustedes que eran ya los dos techos pues hay que firmar una letra de 3 millones de pesetas ustedes se cuentan les estoy hablando de 1975 3 millones de pesetas se podía comprar muy fácilmente dos panegas de platanera con agua y todo pues se hizo esa operación se leyó la última el último techo de la iglesia por los dos techos de la parte baja la cúpula central se leyó y se leyó la segunda planta de la dependencia y eso ha sido el inicio de esa comisión de fiestas que nadie lo recuerda pero gracias a esa comisión de fiestas barriar tiene lo que tiene hoy y por ahí ha trabajado mucha gente mucha gente mucha gente aquí tuvimos 6 años con un maestro o dos maestros y dos peones que se les pagaba religiosamente pero no lo podemos nosotros no tenemos empresa tuvimos que convencer a un empresario y ellos lo aseguraron esos maestros solamente hacían cimentación columna y techos todo lo demás la mano de obra era gratuita yo le puedo decir que en este salón que lo encontramos ahora que fue lo último que se hizo en una mañana de un domingo se empezó a las 7 y media y a la 1 y cuarto de la tarde había colocado 2 mil bloques que eran todos los bloques que están en la parte baja solo para que no lo sepan de aquí para abajo hay otro salón y el total de la superficie de la asociación es de 2 mil 750 metros cuadrados ¿quién era el promotor de todo esto? pues yo creo que fue la asociación de vecinos y desde aquí hay que reconocer a muchas personas el trabajo que ha hecho Puerto Cebar yo les voy ahora a decir que la fiesta está comenzando hemos hecho un buen proyecto de un mes de fiesta donde hay de todo de todo y lo importante de una función de fiesta es que la gente asiste a los actos un directivo cuando fue la plaza llena o el salón parece que se engrandece porque la gente está correspondiente y muchos me preguntaban estos días con esta programación ¿qué me puede decir de dónde viene el dinero? por dinero viene de la siguiente forma gracias que la consejería de fiesta y culpó porque estas últimas fiestas yo no tenía que ir a hablar con él él ha venido a barriar él si hay una programación él la dicho yo en este acto en este que no le voy a decir lo que son y después el otro la parte otra parte fundamental es la asociación de vecinos la asociación de vecinos la subvención que viene del cabello que es el proyecto de actividad se lo entrega íntegramente a la comisión de fiestas la asociación de vecinos le hace los números del arco de la fiesta la asociación de vecinos le compra los 10 kilos de queso para el arco de la fiesta y la asociación de vecinos la parte musical de la elección y la coronación lo paga la asociación de vecinos y por último la asociación de vecinos todo lo que son las películas fotos y tal también lo paga la asociación de vecinos lo paga la asociación de vecinos eso es una de las cosas que lo paga con mucho interés porque aquí nosotros tenemos desde 1975 tenemos una historia guardada todo en película todo en fotos aquí dentro en cuatro amaros hay 10.000 fotos 10.000 fotos y película de todos los actos que se haya hecho y ustedes dirán ¿qué lo ha hecho? miren, miren ahí está Paco Luis él se lo puede decir yo soy de los que cuando voy a un sitio no me gusta jamás he cobrado nunca en ningún sitio nunca lo he permitido y no he querido ni siquiera que me entreguen placas porque viene uno la verdad es que es un compromiso que tengo una obligación como canario y más como galtenza Pepe qué cosa más bonita de ese cuadro que yo no lo tenía gracias distinguido y entrañable señor alcalde de nuestro municipio de Galdar don Teodoro Claret Sosa Monzón felicidades por la celebración de las insuperables fiestas insuperables programas de los actos de las pasadas fiestas de Santiago Apóstol de nuestra real ciudad de Galdar felicidades juntamente con el concejal de de el poder y el espejo y de lo que forma la corporación la gran mayoría de los habitantes de nuestro municipio de Galdar se siente orgulloso de su alcalde a quien le han otorgado en las recientes elecciones la máxima confianza para que continúe rigiendo los destinos de nuestro municipio y además como consejero de presidencia de nuestro cabildo insular de Gran Canaria habiendo sido el alcalde más valorado admirado y reconocido en Canaria por su talento y talento en el futuro cuando él lo decida estoy seguro y todos estamos seguros de que ocupará responsabilidades políticas en el alcalde insular regional nacional y un día que hasta europeo como no felicidades señor Ontario y no es por lanzar mis sonjas que no suelo hacerlo ni decir cosas que no sienta todo el chivil del pasaje bíblico dice por sus obras les conoceréis para referenciar a quien todos conocemos y valoramos por su entrega por su dedicación y por su amor a Galdar y por sus ciudadanos como sigue siendo desde su primer mandato en 2007 y renovado en las recientes elecciones donde los vecinos le han otorgado la máxima confianza con la responsabilidad que eso conlleva para que usted siga rigiendo los destinos de nuestro municipio don Teodoro Claret Sosa Monzón le invito a este atril porque estoy seguro que quienes nos acompañan en este salón de actos un día como hoy después de haberse trasladado al lunes el acto del pregón están deseosos de escuchar de escuchar su mensaje como broche final sé que el cansancio el agotamiento lo lleva pero yo no sé el estirco en el alto y usted sabe que siempre tendrá en Bacladi la protección de su santa patrona para el que nunca se sienta desamparado felicidades muy buenas noches yo creo que se nos nota el cansancio físico incluso mental gracias presidente de esta asociación de vecinos y de esta comisión de fiestas al final diré por qué te doy las gracias compañeros de corporación señora pregonera magnífica pregonera señor cura párroco vicepresidente de la comisión de fiestas compañero concejal e hijo y presentador de la pregonera señoras pregoneras del año pasado las tres hermanas también hicieron un magnífico pregón la reina infantil y la reina juvenil familia de la pregonera vecinos y vecinas de barrial y presidentes también que veo de otras asociaciones de vecinos hijos predilectos etcétera hoy es un día por un lado de alegría sin duda porque arrancamos oficialmente con un pregón tan bonito como el de Elsa Mateo que quiera este barrio antes decía no he nacido en este barrio pero uno no es de donde nace sino de donde se hace y aquí se ha echado raíces aquí se ha conseguido su compañero de vida Agustín Pérez aquí ha tenido sus hijos y aquí son sus vivencias ¿verdad? así que uno quiere el lugar donde vive donde se hace donde crece y yo creo que se ha notado en tu pregón Elsa se ha notado con tus vivencias recordando a familias a vecinos anécdotas y yo creo que hemos demostrado que el mejor la mejor forma de arrancar una fiesta es con palabras bonitas dedicadas al barrio de Barriá y de Nuestra Señora de los Desamparados y que enhorabuena nuevamente y un fuerte aplauso el viernes el viernes izábamos la bandera con Fefita y Gaspar me parece que se llamaba el señor sí y arrancábamos oficialmente con la izada de la bandera el mes de agosto yo decía el otro día que el mes de agosto sí hay muchas fiestas en muchos barrios es verdad las fiestas en la costa en Concalillo en otros lugares pero sin duda el mes de agosto es el mes de Barrial es el mes de Nuestra Señora de los Desamparados es el mes en los que los que son de Barrial y los que no son aquí se encuentran como antes decía Pepe en un gran espacio que ya lo quisieran muchas asociaciones de vecinos en una gran plaza en una gran iglesia en una gran asociación de vecinos pero miren por muchos edificios que tengamos si no los llenamos si no participamos si no disfrutamos no sirve de nada yo he visto muchas asociaciones de vecinos que hoy en día están cerradas porque no hay juntas directivas no hay comisiones de fiestas y no hay presidentes como el que tenemos aquí así que a ellos hay que darles un fuerte aplauso por el trabajo que hacen todo el año porque unas fiestas no se hacen solas y aunque es verdad que él todos los años nos hace un repaso porque tiene una memoria mejor que la mía hace un repaso de la fiesta de lo que ha simbolizado del trabajo y del esfuerzo colectivo y además se sabe al céntimo lo que cuesta la fiesta es increíble porque él me dice me detalla cada vez que me coge lo que le cuesta lo que le falta lo que hay que buscar para hacer la fiesta sabe Pepe que el ayuntamiento tiene la obligación no es un gusto yo sé que tú valoras mucho la cercanía de Julio y de verdad que se agradece que hayan concejales que cuando te sientas pues no tengas que discutir sino que tengas a un amigo a un aliado en esa concejalía y en el resto en la de seguridad ciudadana en la de parque y jardín en la de vías y obras en la de alumbrado en todas las concejalías que se implican en todas las fiestas en la de barrio por tanto es nuestra obligación y por otro lado el cabildo ahora con otra responsabilidad mía y yo sé que no me puedo olvidar ni de la fiesta ni de la iglesia que tengo un compromiso personal y va a aparecer el dinero para arreglar nuestra iglesia de barriante de los desamparados porque ese compromiso la frío con los vecinos y con la comisión la ropa y termino termino diciéndoles por qué le daba las gracias yo a Pepe al principio el pregón tenía que celebrarse ayer y ustedes saben la tragedia que llevamos durante dos días hemos dormido poco hemos tenido un equipo no sólo de los concejales a los que tengo que agradecérselos públicamente que han estado ahí desde la 12 de la noche del pasado sábado porque en 10 minutos en 10 minutos tuvimos que desalojar toda la zona de la cumbre desgraciadamente el fuego iba hacia un sector de la isla y el viento lo viró hacia la cola hacia la cola significa que toda la zona del tablado un calillo el retamal la vecindad el andén el barranco hondo en 10 minutos el fuego se giró en dos horas tuvimos que desalojar mil personas en la cumbre porque eran las fiestas de Santo Domingo de Guzmán se los puedo asegurar mil personas bajando por la cumbre para abajo los medios de la guardia civil de la policía local de protección civil tuvimos que movilizar a todo el mundo los concejales recibiendo a la gente aquí en la escuela hogar a los que tengo que agradecer públicamente porque han estado ahí dos días ayudando y mucha gente que tengo que decirlo públicamente anónima que nos han echado una mano no tengo palabras con las que agradecerle el trabajo y la colaboración de muchas personas que dejaron sus familias y fueron allí a preparar de comer a atender a buscar ropa para que la gente estuviera atendida durante 48 horas yo estuve en primera persona Pedrín también conmigo arriba en la cumbre con el sargento con los cabos con un despliegue importante de personas para que no corriera peligro ninguna vida ayer todavía la situación era dura muy complicada porque a pesar de que el fuego en Juncalillo estaba más controlado que en Tejeda de vez en cuando volvía de nuevo a haber llamaradas completamente rodeadas muchas casas animales personas que quieren a sus animales y que estaban atendiéndolos y que se jugaron la vida por volver de nuevo atrás imagínense la situación de ver rodeadas muchas de esas casas rodeadas de fuego sin saber nosotros y la impotencia en la madrugada porque no podíamos actuar porque no hay helicópteros de madrugada y ayer se le explicó a Pepe esta situación y por eso te doy las gracias que entendieras que ayer no era un día para celebrar un pregón ayer era un día triste para Galda hoy todavía sigue siendo triste sí hoy no está un concejal aquí que es del barrio que es el Iberto Reyes al que tengo que darle gracias públicamente está resolviendo que hoy nos hemos quedado cuando hemos regresado y nos han permitido volver a las casas resolviendo que todas las medianías y la cumbre tengan agua porque hasta las tuberías estaban derretidas y no había agua hasta olla de Pineda porque el agua viene de Juncalillo imagínense lo duro de que 800 personas en estos momentos mañana no tuvieran agua en sus casas y el Iberto está en estos momentos arriba resolviendo los pozos de agua de Juncalillo pueblo de Galtar estamos orgullosos porque somos solidarios tenemos un gran pueblo y no me quiero emocionar hemos estado donde teníamos que estar ayudando a los bancalillenses gracias gracias por entreguernos buena tarde aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!